El jueves empezaron los niños a rayar y a atacar a los clientes y a atacar a los locales. Entonces nosotros tuvimos que defendernos. Eso es lo que pasó el jueves. Son varios los videos que existen de ese día jueves cuando Calle 10 de Julio con Lira a plena luz del día terminó así. ¡Oye, para! ¡Son estudiantes! ¡Menores de edad! ¡Para! 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 ¡Por favor! ¡Para! En el video le gritan, ¿son estudiantes? Claro, son estudiantes, pero ¿por qué? Porque ya nosotros nos estábamos defendiendo. ¿Ya? Nosotros sabemos que son estudiantes, pero en el fondo esos niños no vienen a estudiar ahí. ¿Ya? Vienen a ser puros desmanes. ¡Uuuh! Todo comenzó pasada las 2 de la tarde cuando, según los locatarios, un grupo de alumnos del Liceo Confederación Suiza intentó robar un extintor de un bus. De ahí en adelante, todo es un caos. Locatarios y trabajadores salieron por ellos con fierros, palos y lo que tenían a mano. Así se ven estos nuevos videos que han ido apareciendo. ¡No, no, 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 ya! José Riquelme estuvo ahí y asegura que lo haría de nuevo. Nosotros no andamos armados, no andamos haciendo desmanes. Si aquí me vienen a atacar, yo pesco lo que hay aquí, un fierro, un palo y me tengo que defender. En 10 de julio no recuerdan ver calles así de vacías. Las ventas han bajado y además han debido invertir en seguridad porque perciben estar bajo riesgo constante. Formaron un chat y están pagando guardias nocturnos para poder monitorear sus negocios. Lo que pasa es que ellos queman sillas, sacan sillas del colegio, queman, hacen destrozos, tiran piedras, no dejan pasar los vehículos. La gente ya está cansada porque no se puede trabajar tranquilo. Le pedimos un poquito de conciencia, de respeto y que piensen que si sus papás estuvieran trabajando acá, no harían lo mismo, que se pongan en el lugar de ellos. Y los papás también les pedimos ahí un poquito de tino, que vean lo que están haciendo sus hijos. Está bien que se protesten pacíficamente, pero no agrediendo a los adultos, que piensen que son adultos, que tenemos que respetar. Esto lo pagáis tú, tu papá, y lo pago yo con los impuestos. Ocurrió ayer en el centro de Gilpue. Los propios vecinos, los comerciantes de la artesanía de calle Vicuña Maquena, intentaron defender el semáforo, pero no hubo mucho que hacer. El diálogo terminó así. Hoy ningún local se atrevió a abrir sus puertas, cortinas cerradas la mayor parte del día, porque hay temor de lo que pueda ocurrir. De hecho, optaron por poner carteles aclarando que en los locales hay gente de trabajo y sacrificio pidiendo, por favor, no bañar.